Me pusieron cortinas, me pusieron cortinas. Me pusieron cortinas y me pusieron la venta. Fue peor. Fue peor de la prevedad. Spray, con spray, con crema. Y eso no hace nada, no es poco crema. Ya se tuve un poquito los 20 minutos de eso. Pero... Esa es como el piso, lo muestro con el frío de ese también. Esa es la orillera. Yo tengo una, pero cuando me aprieta mucho, la compré. No te aprieta, porque si no hay circulación, la pierna más va a vivir. No, por eso me la puse en mi, hace tiempo en mi vida. No la puse más. Y tan caro que no salió. No te aprieta demasiado, porque si aprieta demasiado, la circulación. Que duerme la pierna. Y ahí te duerme más todavía. Y las frutas son llenadas, ¿qué dicen? Sí. No te aprieta mucho, ¿qué dicen? No te aprieta mucho. No te aprieta mucho. No. No te aprieta mucho. Ella es de la manera. Es de la manera que me da la pierna. No hay un rato. Ahí no hay algo de sentación, ni nada. Yo me fui el domingo a bailar ahí en Fernández. Nice. Buffet free. Come, chupa. Sí. ¿Qué? Para eso es un rato. No te llevas de la vida, Rosita. No te llevas nada, Rosita. Tell us, she's old-fashioned. She don't like that. She prefer to stay home and watch TV.